bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos a una hispana que ha podido salir adelante en los eeuu y hoy tenemos a una venezolana que tiene una tremenda historia de inspiración jimena montilla jimena bienvenida muchísimas gracias marcela por la oportunidad aquí estoy muy contenta de estar contigo qué te hizo convencerte de que eeuu era el país para ti para tu esposo y tus tres bellos hijos bueno ahí hay toda una historia detrás de esto mi esposo tiene vínculos muy fuertes con eeuu porque tiene parte de su familia y él siempre había querido venir a vivir aquí yo tengo también aquí a mi hermano mayor y para los dos como familia era importante en algún momento el venir a vivir a los eeuu para que los niños tuvieran la experiencia de un país tan multicultural y también para perfeccionar el inglés así que ese fue el motivo por el cual decidimos venir bueno y la situación económica que se vivía en el momento en españa nos hizo tomar la decisión en ese momento puntual que no encontraste en europa que si estás encontrando en los eeuu yo tuve la experiencia de emprender en europa y realmente es mucho más difícil para tu poder monetizar para tu poder llegar a donde yo estoy ahora que en el curso de tres años he logrado lo que en españa logré en ocho años puedo decirte que el proceso en españa es en europa en general es mucho más lento aquí te abren las puertas te dan facilidades en españa te ponen muchas pegas para para tu poder hacer cualquier trámite es mucho dinero lo que pagas de seguridad social o los impuestos que pagas como empresa o como autónomo son altísimos yo considero que eeuu es un país para emprender es un país que te facilita todas las herramientas y que te inspira y te motiva para que tú seas una pequeña empresa entonces la que he conseguido aquí diferente bueno para emprender creo que casi todo es el mercado también es diferente me ha tocado volver a aprender cómo hacer marketing porque lo quieras o no la cultura de alguna manera impacta no esas decisiones que tú tomas a la hora de hacer marketing pero me iba haciendo con esta nueva cultura y creo que te ponen tantas facilidades que la diferencia es esa o sea he conseguido mucha más ayuda para poder emprender en los eeuu que en europa que me fascina pero que todo va un poco más lento si lo comparo con nuestros países con latinoamérica españa es muchísimo más fácil y es un país del primer mundo o sea ciertamente vas a conseguir igualmente ayudas vas a conseguir dependiendo del negocio que vayas a emprender si puedes conseguir buenas ayudas pero esto mucho más lento y allá yo creo que no no te preparan para que seas emprendedor realmente creo que dependes mucho más de tu trabajo como empleado no creo que es un país que te forma para realmente que seas un líder y montes tu empresa aquí sí aquí se incentiva mucho más eso entonces creo que esa es la diferencia cuáles son los desafíos más importantes que tuviste que enfrentar del momento que te convertiste en inmigrante puede ser en europa puede ser acá puede ser porque sé que también viviste en alemania y en alemania y en mi caso yo no puedo decir que tuve problemas a nivel de papeles porque ella ya yo venía con casada con un alemán lo cual me permitió perfectamente sacar mis papeles rápidamente también si bien este mi familia de españa del lado de mi mamá vienen de francia y españa nunca se hizo ningún papeles gracias a tener facilidades pude tramitar luego mi nacionalidad española y una vez teniendo la nacionalidad española incluso el carnet de residencia realmente no no tuve ningún problema en la parte legal ahora como inmigrante que es difícil es el hacerte con la cultura hay todo un periodo de adaptación que no es sencillo incluso emigrando de un país de habla hispana otro habla hispana porque cuando llegué a españa igual tuve que hacerme con el con el idioma con el habla con el habla del madrileño o con el habla del catalán porque es distinto incluso de comunidad autónoma a comunidad autónoma entonces yo creo que es un poco eso el hacerte con la cultura el saber que a veces te están diciendo algo y no te están ofendiendo pero en tu país eso que puede ser una ofensa no lo es en ese país nuevo o el aprender los códigos sociales como aquí en los eeuu la forma como se saluda la forma como se agradece que el americano de repente muy abierto al comienzo pero luego puede ser muy reservado el aprender esos códigos sociales es lo que más creo yo me costó aunque fue rápido pero creo que sería lo que más era la fundadora de una empresa bien interesante que yo sé que busca preservar nuestro bello idioma pero cuéntanos de qué se trata clases listas puntocom a ver clases listas surge con la idea de compartir un poco mi conocimiento en la enseñanza de los idiomas en concreto especialmente del español porque al haber emigrado siempre en todos los países que he estado incluso en mi país de origen he enseñado español y ha sido siempre mi forma de producir dinero independientemente de que esté trabajando para otra empresa siempre di clases particulares entonces al emigrar de españa para acá y ver que mis hijos venían a un país donde se habla inglés ya no iban a hablar el español me preocupó porque dije bueno yo quiero que sean bilingües el pequeñito llegaba de dos años y por un lado me preocupó eso vi a mi alrededor muchos hispanos muchos latinoamericanos o españoles que ellos hablaban español pero los niños no eso me preocupó aún más y tuve la experiencia también de trabajar en un colegio en el cual di clases español pero sentía que no necesariamente todo el que estaba enseñando español tenía los recursos o la guía correcta para enseñar el idioma entonces decidí pues yo hacer mi propia metodología para que cualquier persona pudiese enseñar español no sólo a sus hijos sino también para poder trabajar como yo y tener otra posibilidad de producir dinero que no fuese la que actualmente consigues cuando llegas a un país que es el hacer list hacer amazon trabajar de camarero limpiar casas que todo esto está muy bien es un trabajo honrado y es fenomenal que pagar dinero pero para mí yo no lo encontraba motivante no no encontraba que era algo que yo iba a poder hacer y que me iba a mantener ilusionada de estar haciendo ese trabajo entonces decidí compartir todo lo que yo había aprendido lo que aprendido y lo que he hecho a través de un material que te guíe paso a paso para acomodar tu clase español entonces como el nombre lo indica son clases listas que tú descargas puedes imprimir o puedes usar online para enseñar español o a tu familia o como lengua clases listas requiere supongo que a un maestro alguien que enseñe la clase no es autodidáctica requiere un maestro si no no es autodidáctica siempre la idea es que un hispanohablante bien sea bilingüe o nativo porque tú puedes ser perfectamente bilingüe no ser nativo y entender bien la cultura que acompaña ese idioma si eres bilingüe y entiendes bien nuestros códigos sociales pues entonces y hablas perfectamente obviamente tanto tienes un nivel alto hablado y escrito que eso es importantísimo de español puedes con nuestro material enseñar español y a quién está dirigido niños también adultos hay español quizás para fines de negocios como que cómo funciona tenemos un programa que se llama aprende español que está dirigido a jóvenes desde lo que llaman aquí middle school desde el sexto grado de primaria hasta adultos y esto es un programa de cuatro libros actualmente estamos publicando la semana que viene el libro 3 y nos queda un libro por publicar y el programa de niños va mucho más lento es por unidades temáticas de momento tenemos sólo cinco unidades temáticas y pequeños mini libros de vocabulario en el caso del material de niños va muchísimo más lento porque todo el trabajo lo hago yo sola en cambio para el material de adultos tengo un pequeño equipo editorial con cinco personas que trabajan conmigo entonces va muchísimo más rápido cuál es la mayor satisfacción de poder mantenerte como educadora en un país que no es el tuyo desde luego ser embajadora de mi idioma el poder enseñar lo hermoso que es nuestro nuestra cultura a través de nuestro idioma yo pienso que nosotros como hispanohablantes como latinoamericanos españoles tenemos la suerte de contar con un idioma que se ve que se ve acompañado de 21 culturas distintas porque somos 21 países los que hablamos español y el poder llevar eso a otros países donde no nos conocen porque verdaderamente lo que conocen es un pedacito el poder enseñar que es venezuela que es colombia que es cuba que es méxico a través de mis clases es lo mejor que me puede ocurrir que es fácil que ha sido emprender como mujer en los estados unidos yo no puedo decirte que yo te siento yo en mi experiencia quizás otras me dicen cómo vas a decir eso pero la verdad yo no siento que me han tratado este de una forma peor o mejor yo veo igualdad por lo menos en mi caso este sí sé de otras personas que no han tenido la misma experiencia pero en el caso mío la verdad todo ha sido positivo me han abierto puertas veo que hay muchísimas ayudas para mujeres emprendedoras pero muchísimas ayudas las que quieras con lo cual creo que más bien es una oportunidad de ser mujer cuando vas a emprender qué le dirías a las mujeres hispanas que siguen viniendo a este país buscando sus sueños no están solas o sea habemos más personas que hemos recorrido ese camino porque estamos dispuestas a ayudar siempre es importante preguntar yo creo que preguntar yo se lo digo a mis alumnos se lo digo a mis hijos y se lo digo a todo el mundo no está mal no saber lo que está mal es quedarte sin saber pregunta siempre preguntar aprender de los errores le diría a esas mujeres que el camino si bien no es fácil es muy gratificante que de cada golpe que te da siempre hay un gran aprendizaje si lo quieres si lo quieres ver así y si lo quieres así y les diría que un día a la vez y que todos los días hagan un poquito para alcanzar ese sueño o esa meta que se trase hasta dónde quieres ver llegar o qué tan lejos quieres ver llegar a clases listas yo quiero que clases listas sea la referencia de material educativo para la enseñanza del español a través de la cultura quiero que cada vez más familias hispanohablantes sientan que tienen el apoyo para poder enseñar su idioma con facilidad y de una forma gratificante a través de nuestro material y espero que lleguemos a todos los países a todos los países de habla extranjera porque allí realmente donde más se tiene que enseñar nuestro idioma a lo que son nuestras familias no pero también a los países de habla hispana porque también llegan muchos extranjeros allí a aprender nuestro idioma regalanos tres tips tres consejos que les puedes dar a los padres de familia para que sus hijos practiquen hablen español además de hablárselos a ellos que más que más se puede hacer el primer consejo y es el más importante y es que le digo a todas mis amigas cuando me dicen pero cómo haces para que tus tres hijos hablen también español estando en los estados unidos yo les digo bueno lo primero es que hay que enamorarlos del idioma cuando tú haces que el español sea la lengua afectiva no la lengua materna la lengua afectiva la lengua que tú amas la lengua que tú comes que tú bailas cuando en diciembre haces las hallacas que es lo que hacemos en venezuela el hacer esas hallacas es involucrarlos y mientras las estamos haciendo y preparamos ese guiso hablar en español bailar merengue bailar vallenato bailar cumbia bailar lo que los ritmos de tu país eso también es enseñarles español contarle las historias de cuando tu abuela te hacía esa torta que estás haciendo esa tarta ese pastel eso es enamorar los de tu idioma contarle los cuentos populares hablarles de tu cultura es la única manera que yo conozco para realmente hacer que los niños logren que el idioma trascienda porque ven la necesidad de utilizar el idioma si tú no haces que ese sea el código en casa si tú no haces que haya realmente una funcionalidad detrás del idioma el niño no lo va a aprender entonces el consejo uno es hacer del español tu lengua afectiva el consejo dos es cualquier cosa que vincules al español buscarle una funcionalidad y el tercer consejo es que lo hagas divertido si son niños pequeños tiene que ser algo divertido si el niño no lo encuentra entretenido y no lo encuentra significativo no lo va a aprender ah bueno un consejo más leer 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 y leer básico todo lo que puedas en español para conocerte mejor respóndenos en breve que el lugar ocupa la arepa en tu mesa de comedor o dios no tienes ni idea la pregunta que me ha hecho la arepa se come en mi casa todas las semanas en algún desayuno almuerzo cena y mi abuela mi abuela materna inventó las arepas de colores en venezuela son arepas que ahora internacionalmente se conocen son arepas hechas con alguna con zanahoria otras con pimentón la otra con remolache son literalmente arepas de colores muy nutritivas apasiona la arepa y estoy en estos momentos haciendo una terminando un gran proyecto relacionado a la arepa del que no puedo contar nada pero en la pregunta que me haces es bueno imagínate la arepa para mí es venezuela es nosotros es es familia es unión es símbolo de identidad muy grande para el venezolano en todos los estados no solo en un pedacito venezolano en toda venezuela y de colombia también aunque no soy colombiana este es algo que compartimos los dos países porque en algún momento fuimos un país con lo cual la arepa es nosotros un mensaje para tu venezuela herida vas a sanar vas a sanar va a llevar tiempo pero vas a sanar y vas a florecer y vas a crecer más bella que nunca y no vas a ser la misma de antes vas a ser mejor vas a ser mejor porque vas a ser muy resiliente y vas a ver aprendido de todo esto que estamos pasando y todos los que estamos afuera seguimos trabajando seguimos creciendo para volver en algún momento a esas tierras bien sea de visita o bien sea quedarnos nuevamente pero ayudarte a volver a a florecer como en como en aquellos tiempos que todos recordamos pero otra otra venezuela no creo que debemos tener la misma venezuela yo siento que que vas a ser distinta así que nada seguir seguir yo creo que tenemos que seguir trabajando cada quien los que están dentro dentro del país los que están fuera afuera del país pero cada quien desde su interior desde su propio proceso para hacer el mejor y poder aportar a la tierra que tanto nos ha dado tanto a todos si tuvieras un superpoder cuál te gustaría tener esa pregunta es difícil porque yo pienso de repente un un superpoder para para sanar a todo el mundo para mejorar las cosas pero luego digo las cosas pasan por algo si no hay mal no hay bien si no hay tristeza no hay alegría entonces yo no puedo jugar a ser dios entonces no sé si quiero un superpoder la verdad creo que me da miedo lo del superpoder me quedo como soy está bien ¿cuál es tu mantra? bueno tengo muchos pero creo que el más importante cuando hablamos de emprendimiento es que cuando amas lo que haces no es un trabajo no significa un trabajo como lo ponen no me dicen ay vas a trabajar ay no no estás cansada yo digo no yo amo trabajar cuando tú amas lo que haces yo creo que sale bien sencillamente sale bien porque te esfuerzas porque no perseveras porque buscas la manera y no importa cuán difícil sea si tú lo amas tú disfrutas ese proceso por más arduo que pueda ser a veces algo más que te gustaría agregar me encantó conocerte te conocí en un evento de emprendedoras que hubo por la asociación latinoamericana aquí en los eeuu en georgia y me impactó mucho el ver tu trabajo si bien te vi muy rápidamente y ahora a través de la entrevista que tengo ya la oportunidad de conversar largo y tendido contigo eh lo que quiero agregar es que te quiero agradecer por abrir la puerta eh a otras hispanas que están trabajando dar a conocer sus emprendimientos y y por hacernos reflexionar en la entrevista porque ha sido una entrevista muy grata que me deja inspirada para continuar mi día feliz así que muchísimas gracias gracias a ti y regálanos tus redes por favor donde te podemos encontrar muchísimo gusto me pueden conseguir por instagram la red que sería para para padres interesados en que sus hijos aprendan español es arroba jimena montilla arreaza con z y la red de clases listas de mi empresa es arroba clases listas por instagram y en en facebook me pueden buscar también arroba clases listas y en pinterest también arroba clases listas muchísimas gracias jimena fue un placer tenerte acá gracias por ayudar a preservar nuestro bello idioma como te dije antes lástima no haberte conocido o lástima no estar veinticinco años más joven para poder implementar todo lo que estás ayudando a nuestra comunidad a preservar nuestro idioma nuestras raíces no es mantener el idioma es preservar de dónde venimos nuestra identidad así que muchísimas gracias a ti por la oportunidad y a la orden para el material para tus nietos y para quien quiera aprender español aquí estoy muchísimas gracias a ti nuevamente cuenta con eso no lo dudes solo tengo que ser abuela primero mientras tanto este vamos a ver cómo cómo puedo ayudarte con tus hijos algo se me ocurrirá bueno ya muchísimas gracias y a todas gracias por acompañarnos hoy recuerden todos los martes a las 12 del día hora del este les traemos un nuevo episodio de inspiración hispana a través de todas nuestras redes de hispana realizada así que mil gracias y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de inspiración hispana gracias y hasta la próxima gracias y